Un producto insignia, único, cultivado y seleccionado por manos campesinas. Una mezcla de notas achocolatadas y frutales. Un grano reconocido internacionalmente por su sabor, cuerpo y aroma. Sembrado en un bosque húmedo a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. En el Día Nacional del Café, conmemoramos la importancia de este grano, que es uno de los motores de la economía de Colombia. Resaltamos las asociaciones de productores locales, que se enorgullecen de lo nuestro y cuidan las cosechas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En este día queremos rendir un homenaje a nuestro producto insignia, el café colombiano. Un café único, cultivado en las majestuosas montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El Departamento del Magdalena, con la Sierra Nevada de Santa Marta, produce uno de los mejores cafés del mundo. Respiremos la pasión del café. Hoy Día Nacional del Café, queremos reconocer el trabajo arduo que realizan las familias cafeteras del Departamento del Magdalena, para ofrecer una alta calidad de café. Prueba el café de nuestra tierra.